y vamos a empezar a ver la energía de caballo primero que es donde más me voy a concentrar y cuando empezamos a ver aquí la energía de caballo aquí tenemos nuestro único caballito y empezamos a ver aquí algo notorio bueno, vamos a sentar acá para que ustedes vean esta imagen es fundamental para que ustedes empiecen a prender chiquillos ya, miren empiecen a prenderlo con caballo parado todos atentos con caballo parado si hay algo que los que nos gustan los caballos y trabajamos caballos sabemos es postulatura, huesos y ligamentos y si no, dedícate a otra cosa por ejemplo ahí se alcanza a ver algo que se llama surco yugular, no sé o no ahí va la yugular externa porque hay una interna si tú empiezas a mirar acá aunque no me crean ese es el extensor digital común y aquí está el extensor digital lateral y ahí está el extensor capor radial o sea, uno empieza a mirar los músculos desde afuera pero aquí yo sé que están los músculos abdominales ahí está la papilla la papilla es la rodilla ahí está la grupa, su culito ahí ahí está el ligamento nucal que vimos aquí están los abdominales y voy a empezar con esto pero esto, este mono es mentiroso ¿y por qué es mentiroso? porque tú estás mirando todos los músculos y eso no es así después de ver por qué no es así ¿estamos claros? y parto con los músculos de la cabeza cabrón, a mí no me interesa que se aprenda la instrucción del origen me interesa que se pare con un caño y sepa dónde están los músculos ¿queda claro? porque eso es lo que uno hace cuando ve clínico lo que no excluye que entonces la puede aprender que uno se la aprende después con los años esta cuestión es importante ustedes no pueden y no deben hacer un divorcio entre la osteología y los músculos y las articulaciones o si no simplemente no sabes así de simple ¿queda claro chiquillos? siempre esfuércense por saber esto por eso acuérdense que yo el examen siempre la parte práctica del examen la hago con huesos y esa es la razón porque esto es clínica yo lo ocupo en clínica pero a pasto ¿queda claro? aquí están todos los huesos no van a entrar en detalles y esto lo llevo a esto que ya tenemos un caballo parado y ahí a lo que ya empiezo a cachar inmediatamente veo dos músculos el maceter ¿sí o no? que yo sé que es un músculo masticado y sé que acá debería haber otro músculo ¿cuál es? los músculos temporales ¿cierto o no? apaguen chiquillos la estufa un poquito ahora el músculo temporal uno acá y otro acá y si ustedes miraran bien ahí está la cresta se agitan las líneas temporales la fosa temporal pero ahí está el músculo tempo que también es masticatorio por lo tanto por acá fíjense si ustedes siguen está el arco psicomático ¿me cacháis lo que veo, no? que el arco psicomático es esto el cúmulo para ti ¿estamos? eso es lo que tienen que hacer y acá se ve el buccinador ¿se acuerdan de este músculo? sí el buccinador es un musculito que no es masticatorio pero te mete la comida para él porque te lo puedes sacar pero no es masticatorio ¿quién es claro? y esto es una cabeza era de un chiquillo y fíjense que esa cabeza quiero que vean bien para que se la tengan clara esa esta misma pero aquí está con el músculo cutáneo facial el músculo cutáneo es un músculo que está pegado a la piel ¿sí o no? sí es el cutáneo facial que yo para ver los músculos yo levanto ese cutáneo una parte y de hecho ya empiezo a ver el macete muy bien y las raíces del nervio facial ¿se entiende lo que digo? o sea la cabeza está cubierta por el músculo ¿cuánto dijimos? no cutáneo facial ¿queda claro? cutáneo facial y aquí entramos ya en cancha esto quiero que me miren lo que recuerdo es que hay una cresta facial ¿se acuerdan o no? primero que nada vamos a empezar con un músculo que ustedes saben que está metido en la fosa macetérica y en la cresta facial ¿cómo se llama? el macete el macete ojo todos aquí atentos el macete el masticatorio yo sé que incluso ahí está el ángulo de la mandíbula ¿sí o no? y ahí está la sesura mandibular que era donde los caballos tomaban el pulso porque ahí está una arteria una vena facial la vena o no? porque es el conducto parotídeo una glándula la que está acá la vena o no? pero ahí está la arteria y la vena facial miren el orden y así me lo digo arteria, vena, conducto acá se ve lo que es el orden ¿no? arteria vena conducto adelante está la arteria facial ahí tenemos el pulso los caballos ¿estamos? pero aquí está el maceter fíjense que aquí aquí se ve un orbicular ¿sí o no? ¿qué orbicular es ese? el oral o el labial el que te permite hacer esto ¿sí o no? o tomar teta o dar besitos con la yjo de todas esas cosas ¿está? aquí hay otro orbicular ¿qué orbicular debería estar ahí? ¿el orbicular cuánto? orbital orbital ocular ¿sí o no? y que te permite hacer los oculares hacer viejitos y eso permite hacer los oculares cuando pelean los animales hacen viejitos ¿sí o no? ¿por qué? porque protegen ¿qué cosa? el globular yo sé fíjense que los dos pálpados ¿cuál es el que se mueve? ¿cuál pálpado se mueve? el de arriba se llama superior pálpado superior no es el de arriba pálpado superior y el de abajo se mueve el pálpado inferior no pero pasa lo siguiente cuando tenés miedo te ponés tipo mono así como chingueque cuando ven los gigantes a comerte así abre los ojos ¿sí o no? claro ¿pero por qué? porque acá abajo hay un músculo que se llama malar ¿cachan la crista facial o no? tiene mucho utilidad la crista facial primero porque ya cachai que el parte está este ¿sí o no? fíjense que el malar está relacionado con el orbicular ocular es decir, si está el orbicular ocular el malar lo agarra por abajo entonces cuando tú tenés miedo se levanta el pálpado superior y el malar se contrae pero al contraerse arrastra esta parte del orbicular y arrastra el pálpado ¿se entiende? el inferior pero no es que el inferior baje queda claro por él lo arrastra hermano ¿qué tenemos acá? ¿qué tenemos acá? fíjense que acá tenemos varios músculos primero este porque ¿qué cosas son estos? de aquí sale el elevador fíjense por favor para que no te paran del dedo elevador naso ¿se entiende que esto va en la nariz? labial elevador naso labial ¿ustedes lo han visto? ¿el que se abre en vez? ¿el que se abre en vez? el 9 y el 3 no, no, no esto el 9 y el 2 es otra cosa el 9 es el orbicular y el 1 ¿y el 2 no ves qué? el 1 no más ¿que se abre en cuánto? rama elevador naso ¿cuánto? y aquí por favor no cometan una estupeguez las fibras musculares te indican para dónde van cuando miren un mono esto las fibras no están hechas al lote porque estas fibras ¿para dónde van? para arriba lo que te está diciendo que ese músculo tira así ¿se entiende lo que yo no? y este músculo sin nombrar ¿para dónde tira? ¿para arriba o para atrás? para atrás las fibras están puestas de tal forma que te muestran lo que hacen ¿se entiende lo que yo no? ¿cacharon eso o no? por lo tanto no miren los libros obsérvenlo así se aprende el diablo no sabe bien ¿qué te levanta? la nariz ¿y el labio? ¿qué labio? superior ¿ustedes lo han visto alguna vez o no? ¿sí o no? ¿despierten? ¿sí o no? ustedes cuando huelen también así así y se te levanta en la nariz y el labio superior ¿sí o no? ese le da un nacer labial que lo tenés tú lo tienen los perros lo tienen los caballos todo animal cuando huele levanta en la nariz y levanta esto ¿sí o no? y por eso además ¿cuántas ramas? todo ¿nazo? ¿nazo? nazo labial ¿entiendan lo cual? pero en los caballos además fíjense nació de la crista facial ¿se acuerdan de la crista facial aquí? nace una cuestión que es el dilatador lateral de las narices o canino el dilatador lateral de la nariz o canino los caballos cuando están cansados o cuando están en carrera o terminan la carrera la nariz la tienen amplia para el lado así pero tremendamente así y eso eso si no lo hacen somos de carrera echan un paro porque necesitan el máximo cantidad de oxígeno ese músculo que agarra miren lo grande que es toda la lateral se contrae y lo tira para atrás pero para atrás significa que la dilata queda claro chiquillo por eso tiene dos nombres dilatador lateral de la nariz o canino queda clarito su nombre pero también y aquí en un cuento que después voy a seguir hablando bajo este músculo como se llama este músculo elevador nasolabial elevador nasolabial me lo tienen que repetir porque te va a quedar de pronunciarlo bajo este aparece uno que viene aquí lo ven abajo no que fíjense tiene un tantón se llama elevador del labio superior el elevador del labio superior que puede hacer mención y quiero que quedan mojado si ustedes miran esta imagen fíjense yo sé que ahí sin ver nada yo sé que ahí debe estar el elevador una sola vez sí o no aquí cuál debería estar el canino o dilatador lateral y si ustedes miran ven como una cordulita ahí o no ven esa cordulita ese elevador del labio superior ese músculo que estoy viendo ahí lo ven o no ese es ese estamos claros o sea tú lo ves por fuera tú sabes cuándo se lesionan sabes cuándo se corta sabe cuándo me cachan lo que veo sigo después de hacer mención de ese sigo y aquí aparece este clásico que viene para variar de la cresta facial se dan cuenta no y llega aquí a la comisura de los labios el sigomático el cuánto el sigo mático cuál sería la función obvia usted que creen que va a ser claro va a ser reír al caballo cachai ya vamos cachai cuando se reír pornográfico el caballo qué músculo este dijimos ya qué músculo el buccionador es decir el músculo que el cachete de la mejilla y acá abajo hay un músculo que se llama depresor del labio inferior y los caballos son estos miren cuando hacen pucheritos sí me querís sí cachai es porque tienen depresor del labio aguanto pero caballos más son estos miren no lo pueden ser y sabéis por qué porque no tienen depresor del labio superior porque va a ser esto tiene que deprimir el labio superior solamente pueden deprimir cuál cuál es el labio aguanto y si ustedes miran esto nuevamente el buccionador y el depresor del labio inferior se ven pero clarísimos cuál es el depresor ese ese es el buccionador y aquí hay el mando porque sé que está el malal aquí tiene que venir miren perdón así el psicomático se dan cuenta y tenía este punto de referencia y aquí está el macete aquí tiene que estar el malal aquí está el elevador no salarial que usted y ahí está el otro el que baja bajo 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 el elevador no salarial elevador del labio superior pero si sigue con la imagen fíjense porque aquí empieza a meterse no complicarse pero no en cuenta que los elevadores del labio superior podrán que sea en esas dos ramas hacia adelante fíjense se juntan en una placa común bueno no y esa placa común en la que llega al Beispiel han visto un caballo cuando te va a montar o no un pocho en realidad cuando se aprice a una yegua vamos a hacer entonces un paso práctico allá levanta cuando se ríe un caballo, se ríe así pero es impresionante porque el labio se levanta así el labio superior ¿y por qué se levanta así? porque ¿cuántas placas son? una que es como una de los dos, entonces va a la mitad y está ante la fuerza que se levanta montones para arriba ¿se entiende lo que oye? si, porque se ríe así el labio no se ríe como uno, parejo porque nosotros los labores son dos separados, aquí como son dos y en una placa la fuerza que se hace aquí es doble, ¿se entiende lo que oye? por lo tanto los caballos cuando se ríen, cuando van a pisar hacen esto, el labio se levanta así al medio ¿y por qué al medio? ¿se entiende por qué o no? porque es una placa pero aquí también hay otro que me interesa que se llama, que está bajo esa placa común o detrás de la placa común ¿se entiende por qué detrás, no? que se llama el dilatador apical de la nariz y aquí quiero que vean algo obvio miren para acá cuando el caballo está corriendo o está tomando mucho oxígeno el cañino se contrae, ¿sí o no? el cañino se contrae para tirarle el ala lateral para afuera pero el dilatador apical de la nariz se contrae para adentro miren las fibras están así, ¿sí o no? hacen esto y al hacer esto, el ala medial, ¿para dónde la tiran? hacia adentro ¿no? hacia adentro, entonces este va para adentro y este va para afuera entonces de esto, pasa ya esto me encanta ver lo que ve, ¿no? esos son los músculos que tienen que ver con el ala para que el animal pueda tomar oxígeno muy violentamente ¿estamos claritos, sí o no? y hay uno que no dije, pero obviamente hay uno que, en todas las especies lo veo que se llama mental ¿se entiende lo que es mental o no? el que está aquí en el mentón en el mentoniano ¿qué tal es así? es el mentoniano que está a nivel del cuerpo a la mandíbula ¿se acuerdan, no? abajito y eso es lo que yo quiero que aprendan hasta el momento aquí nuevamente esto es lo que tení ojo, esto lo subí al Facebook que es personal, al que quiera, ¿no? pero aquí está la presentación como siempre se las dejo esta la hice el fin de semana ahí está la imagen para que tú podáis después trajiste esa memoria no tiene fíjense esta imagen la dejé para que ustedes comparen y vean la relación ósea ¿se dan cuenta, no? con esta relación con la muscular esto lo tenís que tener claro uno cuando se para con un caballo tiene que ver todas estas cosas por si tiene fracturas ¿queda claro, sí o no? por ejemplo, miren el detalle este ridículo ¿se dan cuenta que ahí como que la placa como que se cae? ¿se dan cuenta, no? claro, que esa placa como que se cae porque está justo ahí delante del productor ahí como que se cae ¿se entiende lo que yo no? de hecho, esa cuestión le da la caída al labio por eso uno lo siente así ¿me cachan? entonces, sí la hay cachando ¿estamos? aquí, de nuevo fíjense aquí está sin nombre para que usted pero se ve se ve al tiro el elevador nasolabiano, ¿no? sí se ve el elevador del labio superior se ve el macete bucinador depresor pero si no cachan están los nombres están todo lo que tenéis que saber el sigomático ahí se acerca fíjense ahí está el elevador ¿y ahí cuál sería ese? el K nino sí o no o dilatador lateral de las narices y eso ¿quedó claro? sí o no esto es mirar la casa ¿no? ahora, esto de la vista nuevamente para dejar en claro miren los elevadores del labio superior la placa común y el dilatador apical de la nariz ¿se dan cuenta las relaciones que son importantes? ¿y aquí qué músculo deberían ser estos? y fíjense las líneas perdón la cresta interpretada las líneas temporales yo decía que la fosa temporal que es convenza en los caballos está hecha de la órbita ¿se acuerdan? entonces eso es fundamental tiene que ver con la osteología que anda sacando cuatro años y aquí es exactamente lo mismo lo que sí que nos muestra es que sobre los temporales son los temporales de estos ¿sí o no? están estos músculos que se llamaban una de los pasé el cartílago de la oreja se llama escutular interescutulares miren miren interescutulares hacen la oreja para adentro ¿sí o no? los frontos cutulares ¿para dónde viste que tiran la oreja? para adelante no para adelante miren la fibra y los cérvicos cutulares van para atrás entonces miren inter fronto cérvicos cutulares o la combinación ¿se entiende lo que veo? entonces acá hay eso y ahí encontráis ¿qué cosa? los temporales ¿queda claro chiquillos? ¿sí o no? ¿estamos? eso nunca lo olviden porque eso corre para todas las especies yo creo que el perro le hable lo mismo exactamente lo mismo esto es lo mismo se dan cuenta que esta imagen es un acercamiento de esta ¿queda claro? por abajo acuérdense que acá las mandíbulas tenían por dentro de hecho las líneas milo-yoídos ¿sí o no? por lo tanto ¿cuántos músculos milo-yoídos? ¿quién músculo están ahí? los músculos milo-yoídos ¿qué cuántos son según usted? uno acá y otro acá y de hecho esa es la fase que los separan esos son los músculos que cierran o que forman el piso de la boca o el espacio intermandibular ¿se entiende lo que veo? yo he visto caballos más basados donde he visto comer al caballo y el agua le sale por abajo claramente el caballo ¿qué se le rompió? los milo-yoídos estaba medio encalentón el caballo digo esto porque ustedes no han visto pero un caballo cuando está hot se vuelve loco y si no lo sabéis manejar se daña a él y este caballo se entabló se ve con una pala y se rompió ¿se entiende lo que veo? con un palo se rompió y cuando comía le salíamos y me llaman ahí y ya listo lo que chicateamos le dimos una marihuana y listo si funciona y después ahí está el doctor también quiero que veas porque ahora voy a matar algo que es igual en todos lados los músculos masticatorios que son exactamente iguales en todas las especies ¿ya viste los dos? ¿cuáles son? más sed y el temporal te acuerdas que en el temporal está el proceso cronoide de la mandíbula metido por eso yo una vez pregunté en prueba porque el proceso cronoide es medial al arcosigomático porque ahí está el proceso cronoide está metido hoy pero hay otros músculos que son los típicos perigoidios internos externos y el ligado porque que ustedes entiendan esta imagen viene para acá esta imagen esta mandíbula es esta cortada por la mitad ¿se entiende lo que? tú estáis viendo la mandíbula izquierda pero la cara medial ¿me entienden lo que yo? ¿se dan cuenta que está cortada hoy o no? la derecha no la estáis viendo estáis viendo la cara medial esto estáis viendo ¿qué me interesa? claramente el único músculo que abre la boca es el digástrico todo el otro a la sierra y el digástrico es este ¿cómo se llama este proceso? el proceso jugular se lo pregunté varias veces en prueba en teórico en práctica ¿sí o no? es porque el digástrico ¿de dónde nace? del otro lado se ha sido obviamente del proceso jugular de ahí nace ¿se entiende lo que yo? tenés que saber que ahí nace el digástrico y que vamos a ver que tiene esa parte y esa esta parte fíjense lo que se llama se llama oxímito mandibular ¿se entiende por qué oxímito mandibular o no? porque el proceso jugular es del y se acuerdan que se los preguntaba un plano para que te quede pensando en esto es del occipital y va a dónde a la mandíbula y al ángulo cerca del ángulo ¿sí o no? porque la otra parte de este digástrico tiene ¿cuántos vientres? uno para adelante y otro para atrás digástrico ¿se entiende lo que no? quedó claro este pero faltan los terigolidios y en este sentido una vez le dijimos lo siguiente esta es la porción vertical perdón la horizontal del palatino ¿sí o no? grande o chica lo mismo y acá venía la vertical ¿sí o no? yo le dije en clase esta es la horizontal la vertical inmediatamente atrás ¿qué hueso está? el terigolidio y de ahí nacen los terigolidios los músculos ¿cuántos? terigolidios pero fíjense un detalle el mono se ve que este está más afuera que este ¿no? ¿sí o no? claro más afuera porque acuérdense que esta mandíbula la da ya ¿se entiende lo que no? este se llama terigolidio ¿cuántos tú? si está más afuera externo ¿y este terigolidio? interno curiosamente fíjense lo que voy a decir todos para que no anden para algún dedo los dos terigolidios ¿de a dónde salen? dijimos claro de cuáles son terigolidios el terigolidio interno que me van a entender el mono lo que hace es salir de acá y envuelve esto esta zona no esto porque esto está articulando ¿sí o no? ¿lo ve o no? pero el terigolidio interno ¿quién vuelve? toda esta zona por eso yo decía ¿esta la fosa cuánto? más etérica y ¿esta la fosa cuánto? pero en realidad ¿terigolidio cuánta? ¿para qué terigolidio? ¿interno o externo? el medial o el medial pero cachan que el externo está aquí para que me entendáis tú y el interno acá ¿se entiende? que este queda más afuera que este por eso que cuando uno ve un animal ¿cuál terigolidio puede tocar fácil? el interno el externo jamás porque fíjate que el externo está acá y este es el interno tú dirías que romper todo para poder tocar acá el interno es el que uno toca ¿se entiende lo que es? de hecho y espero ahora tener sentido esto este mono que se ve como ordinario es ordinario en realidad ¿qué músculo es este? ¿qué músculo es este? estereo interno ¿se entiende lo que voy a ver? en corte transverte ¿queda claro lo que voy a ver? y yo sé miren para el mando y aquí ya empiezan ustedes a mirar y yo sé yo sé que y fíjense en el detalle medial al estereo interno está el digásteco ¿se entiende lo que es medial o no? por dentro es decir si aquí está un u otro los digárticos vienen por fuera por dentro son internos ¿queda claro? y después ya es que el aparato del respiratorio está más adentro ¿me escuchan? y así las relaciones no las memorizan del libro eso es una estupidez porque no aprendes esto es lo que tienes que aprenderte aprenderlo ir armando armando a poquito ¿queda claro chiquillo? y por lo tanto ahí tenés todos los músculos más digárticos en todas las expresiones son iguales ahora ¿cuál es el único que hago al lado? el digártico todos los otros lados cierran ¿queda claro? ¿cuál trigúdido podéis tocar? claro porque de hecho yo toco aquí y estoy tocando el trigúdido interno y toco a esta altura estoy tocando ¿sabes cuál? el digártico y hacia adelante acá sigo el digártico pero el vientre anterior ¿se entiende lo que oye? y esto más complejo es exactamente lo mismo lean ustedes la occipita mandibular ¿la gana o no? y los dos vientres anterior y posterior ¿sí o no? eso es el digártico ¿y cuál sería este? ¿te digártico cuánto que no ha pedido flaco? el interno porque el interno está más arriba y por fuera ¿se entiende lo que oye o no? yo esto es lo que te voy a preguntar ¿cuál es más lateral? ¿cuál es más medial? ¿qué se encuentran? y esto es lo que en la clínica amigos míos te pena ¿pero abajo del macete el macete es por fuera? no, el trigúdido el macete es por fuera esto está ahí ¿está ahí viendo por dentro? ¿está como puntiagú sería el macete? no, el macete no el macete está por fuera esto es medial el macete está aquí esto está acá esta es la vista de acá ¿se entiende lo bueno? ¿está? a ver, fíjense sigo de hecho estáis viendo el corte ¿sacuerdan el corte que enseñó en teología? el incisorio el maxilar el palatino la porción horizontal la porción vertical y ahí está el trigúdido ¿se dan cuenta? ahí llega ¿estámos? yo tengo foto ya ¿lo cacháis? te mato ya ¿qué músculo? rápido ¿qué músculo es? ¿telegúdido cuánto? yo sé que el extendo está aquí ¿cierto? y esto te muestra que el aparato llovido el hasta mayor o el estilo llovido además es medial a esto ¿se entiende lo que oye? claro ¿y qué estaría aquí? la loríngina ¿me cachan? y así va llamando el puente ¿y qué estaría por fuera? las glándulas paróticas ¿se acuerdan? entonces así así como funciona el sistema yo me lo aprendí mirando y por eso uso tanta foto ¿claro? ¿estáno? fíjense los veladores del león superior la placa común ¿se acuerdan o no? ¿y qué músculo sería eso? los temporales que están en la fosa temporal y sobre eso están el front escutular el inter escutular ¿se acuerdan que lo vimos hace rato? ok músculos cutáneos ya vimos uno ¿cuáles eran los músculos cutáneos? ¿el fa? ¿se acuerdan? pero el caballo tiene de hecho se está con el cutáneo pero el caballo tiene otro cutáneo tiene el cutáneo del tronco el tronco ese que está viviendo que tú lo notas cuando las moscas se paran y mueven y mueven ¿cierto? crepitan tiene el otro cutáneo que es el cutáneo ah aquí lo ven el cutáneo del tronco ¿no? y todo eso va adelante con el otro cutáneo que es el cutáneo del cuello y después viene el facial pero ojo una aclaración no es que haya uno venga otro y venga otro en realidad son los mismos claro que le ponen diferentes nombres entonces uno ve ógicamente y dice oye son distintos no son los mismos que tienen inervación distinta y digo esto porque si te ponen una mosca aquí no se te mueve acá la inervación es distinta porque los requíes van por por zonas ¿se acuerdan lo que yo no? y eso es los cutáneos pero crepita la piel para que las moscas se huelen ¿queda claro? no puedo olvidar los cutáneos ahora ¿qué pasa con el cinturón escapular? que esto lo tenés que recuerden todo lo que hay en clase se aprende ¿queda claro? yo sé que el miembro anterior se une al cuerpo por músculos músculos y esa articulación que es una articulación fija sin movimiento es sin sarcosis y a propósito en la prueba de la cuarta semana le voy a gustar generalidades de astrología que pasé el año pasado ¿por qué? no por mala onda yo ya acabo de aquí convence si estoy formando médico veterinario y tengo que ser prime lo voy a cuidar hasta que se lo aprendan lo aprendan y lo manejen porque esto lo persigue en clínica ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? tienen que ser muy buenos clínicos sin sarcosis ¿cuáles son los músculos del cinturón pelviano? ¿se entiende el por qué cinturón o no? porque si tú pararas y un animal da vuelta los músculos que lo agarran ¿se entiende? cinturón pelviano gacha escapular el primer músculo es este que quiero que lo vean a ver si se acuerdan eso de la escápula ¿qué cosa es eso? de la escápula ¿qué está en medio de la escápula? la espina la espina escapular de hecho el trapecio ¿se une a dónde entonces? y arriba al ligamento nucal ¿se acuerdan o no? y es el de más afuera porque también los planos te lo voy a mostrar es el de más afuera y fíjense que tiene una porción cervical y la porción ¿cuánto? toda brásica y medio de fibra es decir si yo me voy en otra imagen mirenla las fibras van así ¿saben cuánto no? y así ¿qué te está diciendo cuando tú haces así ¿cachai no? el trapecio cervical cuando así abajo el trapecio ¿cuánto? torácico lo mismo el caballo por eso las fibras como así eso te dice lo que hace ¿qué te dice lo que hace? ¿se ve? y hace acá y cuando están los dos el gato cuando camina ¿cachai no? porque si tiráis dos cosas así a la vez ¿qué hacen? levantan ¿queda claro o no? ahí viene la descripción las dos porciones ¿queda claro? eso amigos míos se lo leen a su casa ¿estamos claritos? ¿sí o no? después ahí ¿ve los chapecios o no? ¿lo vean o no? fíjense perfecto porque aquí voy a ir armando la película ¿cuál viene después? otro musculito que me adelanta un poco que es un músculo que también tiene dos porciones ¿cachai? pero que se relaciona con el cartílago escápular romboide ¿estamos? romboide ahora el romboide ¿qué creen ustedes? ¿te tirará a pachar la escápula? ¿como lo hacía el trapezo? no te lo tienes más bien para arriba la porción toráxica y la cervical que te lo tienes un poco para adelante ¿se entiende lo que voy a ver? este que hay acá es el espleño este no es del cinturón pero tienes que sabértelo porque el espleño es lo que hace se insertan las primeras vértebras toráxicas las vértebras cervicales y llega a la cabeza ¿se entiende por qué no es del cinturón o no? porque va a ser el cinturón escapular ¿a quién deben unirse? a la escápula a la escápula toráxica cervicales cabezas ¿se entiende? pero tenés que saberte que viene después si lo seguimos mirando en el romboide ahí están las dos porciones ahí está la descripción completa ¿cachai? ahí está la dirección miren dorsal y generalmente ¿se acuerdan que no podía ser para atrás o no? por la dirección simplemente de la fibra pero ¿dónde se unen? al cartílago el otro era la espina uno estaba por fuera y otro estaba por dentro que si lo miráramos ¿lo veron o no? ¿verdad? obviamente que él sacamos nosotros aquí el trapezo ahí está el romboide ahí está el esplenio ese es el lojísimo que lo vimos el año pasado o sea, ¿cuál lojísimo venía entre los procesos y eso es el pinazo transversos que iba para allá? y ahí se ve los intercostales que lo vamos a mover bien ¿quedó claro o sí? hay de nuevo en otra imagen para que lo tengáis aún más claro ¿estamos? ¿sí o no? sigo después tenemos el dorsal ancho que ustedes ya lo habían visto ¿cuál es el dorsal ancho aquí? ¿qué creéis? ¿qué hace con el miembro? claro y simplemente lo que estáis viendo ¿sabéis quién? los fibros y tenéis cuenta un detalle que el dorsal ancho está más achado obviamente pero está tapado por la porción toráxica del trapecio ¿no? en parte pero es el dorsal ancho latissimus dorsi latissimus significa grande cuando son una lata una lata un aburrimiento inmenso ¿sí o no? eso significa latissimus dorsi el manto del dorso sería en latín para nosotros fíjense que ahí tenéis de nuevo esto que aclara lo que miren lo que te dicen miren de dónde viene ¿de dónde viene? de nuevo por lo tanto cuando tú hacias así fíjense cuando tú hacias así obviamente que estás moviendo ¿qué cosa? el brazo ¿se entiende lo que yo? por eso te digo una cesare inserción es de mirarla ah ya iba hay que hacer una fractura acá te va a afectar no solamente la motilidad también este músculo te lo tiene que afectar ¿o no? y es grave porque puede ver que ya te afecta a otros músculos más también ¿estamos claros? ahí está ahí está la descripción la acción ¿cachá de lo que yo no? dirige el húmero dorsal y caudalmente ¿es dorsal y caudalmente? ¿sí o no? ¿pachá y parrea? obvio lo estáis viendo no tenéis que memorizarlo ¿se entiende lo que yo no? no tenéis que aprender a observar ¿quedó clarito hasta el momento? brazo cefálico este es brazo cefálico y fíjate que el brazo cefálico de nuevo sale del húmero ¿cachá? el dorsal ancho y sale del húmero y hasta por qué se dirige a la cabeza brazo que puede ser unas acotaciones pero ahora quiero aprender esto fíjense cómo es y acá me entro a aproximar algo que para mí es súper relevante que es esto y te lo voy a aprender así el brazo cefálico ahí está la descripción todo lo que tú queráis pero claramente miren si va así ¿para dónde te tirarás el húmero? ¿para arriba? ¿y para arriba? ¿para adelante? porque las fibras van así ¿se entiende lo que yo no? y fíjense bien me voy a encachar y aquí tenemos una vena ¿qué vena era esa? dije yo pero ¿cuál es la pijufla? externa externa porque está la yugular interna ahora esto es una cosa anatómica pero que sepa que la yugular es externa ¿queda claro? que se forma una falatría y una aquí mandibular que no es así el nombre pero ya lo vamos a ver después cuando veamos una cosa y ahí se empieza a ver ¿o no? ¿la vena o no? esto es una masa muscular y esta es la otra ¿no? ya vamos a agachar por eso fíjense esto esa es la imagen y ahí tengo la vena aparativa la vena de limbofacial y ahí forma la vena ¿cuánto dijimos? yugular externa ¿estamos claros? la yugular externa y aquí esta foto que la encuentro absolutamente hermosa y se ve como loli porque la polleta realmente es un asco es que en realidad es la foto de esta es de buena calidad ¿me entienden lo que yo? lo que tú estás viendo claramente es el surco yugular ahí va la yugular ¿sí o no? que no está engurguitada engurguitada significa que no está gordita para que esté gordita tú te acercas y el caballo y a esta altura le voy a caer de plata para que se engurguita se llene de sangre y por ahí canularla bien ¿entienden lo que oye o no? pero veo dos masas musculares tres si ustedes miraran bien miren veo una dos tres yo sé que entre estas dos está el surco yugular pero yo sé que ese músculo ya es ¿cuál cabrón? el fracocefálico es decir, yo sé que parte del surco yugular fíjense, lo forma el bráquio cefálico ¿qué parte? ¿la parte externa del surco yugular o la externa? ¿para afuera o para adentro? la externa el bráquio cefálico es el lado externo y de hecho si yo sigo miren acá por favor porque me costó agarrar el caballo este cuando uno ve esta imagen ve varias cosas este es bráquio cefálico ¿ven la yugular? este, lo que vamos a dar después de esta imagen es el esterno cefálico es decir, el bráquio cefálico se forma entre perdón el surco yugular se forma entre el bráquio y el esterno cefálico y estos que son dos músculos ¿los ven ahí o no? ¿los ven? esos vienen del esternón y hacen esto esternón tiroide aparatoioide porque se llaman esterno tiro yoideo en algunos libros hablan del esterno tiroideo tiro yoideo pero yo voy a hablar del esterno tiro ¿cuánto? yoideo ¿en castellano? véanlo porque esto es lo que voy a preguntar ¿cuáles son los músculos que están ventrales? ¿a la tráquea? el esterno tiro yoideo los dos usted quiere hacer una triacostomía abre la piel se para y mira ahí los dos cintas se ve la fase al medio lo separáis y ahí entras ahí a la tráquea ¿queda claro lo que oye o no? y después para afuera ¿quién viene? esterno cefálico surco yugular bráquio cefálico bráquio cefálico ¿se entiende el esquema? entonces cuando tú estás mirando esto para hacer el cuento fíjense yo sé que lo esterno tiro yugular está en adicción ¿no? ¿estamos? ¿lo ven o no? sí porque esto ¿qué sería? esterno tiro yugular ese esterno cefálico bráquio cefálico ¿se notan los esternos músculos? ¿no? acuérdense que son dos masas eso sí son dos cintas ¿qué parece? uno que si siguen mirando más fina todavía fíjense bráquio cefálico esterno cefálico ¿se ven o no? y ahí se alcanza a ver cómo llegan los esternos yugulario yugulario por destrucción ese es el surco yugular y esto lo saben ahí están los chapecios ¿se acuerdan? que si yo miro esto de frente ahora caché lo que voy a hacer estoy viendo de frente ahí estoy viendo el bráquio cefálico ¿lo ven o no? ahí estoy viendo el esterno cefálico y ahí estoy viendo ¿qué cosa? ¿qué vaso ese? ¿fuerte? fuerte fuerte yo soy viejito sordo yugular ¿cuánto? externa externa ¿por qué te sé? la yugular externa y lo estoy viendo pero ¿por qué pongo esta imagen? porque fíjense que acá y luego después está la espectoral superficial justo entre el bráquio cefálico espectoral superficial caché lo que uno acá en esta zona caché ahí es donde entra la vena yugular y esta que se llama la cefálica a la cavidad toráxica de hecho ¿ustedes tienen perro? si sigue el perro y el gato aquí tiene como una depresión ¿sí o no? y cachado ¿no? está la manita y aquí se llama una depresión que la mujer en esa depresión entra la cefálica y la yugular a la cavidad toráxica va a llegar al corazón por las cabas ¿estamos claros? ¿sí o no? ¿sí o no? este es teálico pectoral bráquio esterno cefálico ¿se entiende lo que viene? veamos eso ¿se va entendiendo o no? ahí está ¿sí o no? ¿quedó claro? ¿sí o no? ¿están músculos? ¿están músculos? ¿sí o no? yo creo que es súper claro porque yo te lo voy a preguntar y esto ojo perro, caballo, gato, humano es lo mismo ¿está bien? los cerratos los cerratos tenían ventrales ¿cachai? ¿no? tienen que ver con unas áreas ¿cuáles áreas? a las áreas cerratas y que fíjense que son dos cerratos ¿cuántos dicen? 6, Mijay y el top rásico que si ustedes hubiesen puesto ojo de ojo me voy para atrás para que empiecen a cachar ah, miren esto cachai aquí está el travesio encima está el dorsal ¿cuánto? la dorsal ancho está el rombóide ¿y cuál era ese? ¿se me olvidó? el esplenio ¿se acuerdan? el esplenio que no era el síndrome encapular pero va en las primeras toráxicas al semicale de la cabeza tenés que saberse el orden y si yo miraba acá fíjense esta foto cuando mostré este músculo si ustedes miran ahí fíjense arrombó cerrato pero ventral del cuello que es la región cervical ¿se entiende lo que me? acá aunque no me quede acá hay uno y acá abajo está el otro el cuello y el tórax o sea cervical y todo práxica ahí está el cerrato ventral del cuello o sea la cervical que me vuelvo acá ¿me han entendido o no? y eso ahí está todo para que escriban y acá me chanto un poco ¿se ven los cerratos de opción? ¿sí o no? ¿ese era? ¿cuánto? ¿romboide? ahí ya está el esplenio y aquí está el chapezo ¿me entienden la idea? ahora ¿qué pasa aquí? el cerrato dentro del cervical va hacia la vértebra cervical ¿qué hace? mira para acá flaca no han dicho aviando ¿qué hacen? ¿cuál es la función de los cerratos ventral cervical según ustedes? lo tira hacia atrás pero si se contrae uno ¿no? si se contrae un puro cerrato ¿qué hace el cuello? ¿qué hace la cabeza? ¿por dónde se contrae? si se contrae los dos cerratos hace esto el coche ¿sí o no? pero si se contrae de un lado hace esto ¿cómo para el lado? ¿se entiende lo que es? y lo está hirviendo pero si se contrae los de atrás o sea los cerratos torácicos es distinto y aquí me llevo a otra vuelta el cerrato dentro del toráxico mirenlo todos bien agarra las costillas por delante ¿sí o no? las primeras costillas las primeras u ocho costillas u ocho nueve del borde anterior y todo lo que agarra las costillas del borde anterior hace que la cavidad toráxica se haga grande por lo tanto lo que hace que las costillas se expandan son inspiratorios y todo lo que agarra las costillas por atrás son inspiratorios porque vismi nui claramente los cerratos además de hacerte como esto ¿se entiende lo que oye? pero también son inspiratorios y hay otros cerratos miren bien un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve me estaba atollando la ocho nueve primera pero arriba hay otros cerratos ¿los ven o no? que eran cerratos dorsales ¿se entiende por qué dorsales? porque estos van para abajo y estos están arriba estos están en relación a las nueve, diez, once, doce, trece ¿me entienden lo que ven? ¿cuántas costillas tienen cabello? ¿cuántas costillas tienen cabello? ¿cuántas costillas tienen cabello? ¿cuántas costillas tienen cabello? 16 pares 16 pares ¿cuánto? ¿cuánto? 16 pares 18 pares a ver ustedes me dicen eso escuchen en clínica o un examen de grado yo les voy a poner un 1 escuchen escuchen y me estoy echando ¿cuánto tiene esto? tanto un 1 no conversamos más no tengo tiempo que perder porque se lo deben saber ¿sí o no? sí y después un 1 casi doctores que voy a reprobar el ramo no es mi problema esto te lo tenéis que saber porque sabéis dónde tiene implicancia ahora fíjense que el cerrato dorsal y el dorsal craneal y caudal el caudal tiene que ver con los últimos bordes caudales y la última costilla ¿sí o no? hacen dos cosas obvias ¿qué hacen los cerratos dorsal craneal? ¿para qué sirven? para respirar inspiratorio inspiratorio ¿y los caudales? claro porque el cústor no es ¿sí o no? va quedando caro ¿sí o no? es más si yo siguiera mirando esto me encontraría con lo siguiente porque voy a ir matando el tiro me encontraría con lo siguiente que también están los intercostales ¿sí o no? porque esto es una ventanita esto va por fuera y esto va por dentro ¿se entiende lo bueno? o sea hay intercostales externos y internos no se caen chateando después hay que ir parleando no importa externos y internos los externos son inspiratorios también los intercostales externos son inspiratorios y los intercostales internos son espiratorios el detector de la costilla que va a los procesos transversos lumbares y al borde posterior de la última costilla ¿qué hace? ¿sí? pero es en términos ¿es inspiratorio o expiratorio? expiratorio expiratorio porque tira hacia atrás ¿y esto? ¿estos caudales? ¿estos cuerpitos? ¿miren cómo se llaman? ¿eleadores costales? inspiratorios claro porque elevan las costillas las levantan ¿me cachan lo coño? bueno ahí están lojísimos ¿estamos? y esto es lo que yo quiero que aprendan ¿quedó claro? ¿sí o no? ¿estamos? yo Juan por favor yo le enseñé miren la dirección de las fibras ¿te dan cuenta que viendo eso usted mismo es un respondido? se ve lo que tiene que hacer ¿estamos de acuerdo o no? y con eso te ahorraste toda esta lectura del mundo del libro ¿ok? ahí está ahí ustedes pueden ver un esquema separado queda clarito los mismos músculos y aquí seguimos aquí tenemos este guacho miren más lindo lo puede ser ¿sí o no? ¿qué músculo es ese? ¿fuerte? ¿el barco cefálico y ese? claro porque por ahí está el esternotiroidio fíjense fíjense el detalle el triángulo que hay en cerebro que es el barco cefálico perdón barco cefálico aquí el triángulo cefálico por acá hay un triangulito aquí ¿sí o no? ¿a ver o no? ese triangulito ¿qué pasaba ahí? ahí entraba la vena yugular y la cefálica yo una vez le enseñé para que abran todas las relaciones si no se acuerdan una pena pero tienen que empezar a estudiar porque van a ser colegas este músculo que se ve acá adelante se ve clarísimo ¿sí o no? se ve los perros se ve los gatos todas las especies se llama extensor carporodial y yo les enseñé a los perros que en medial ese músculo estaba la vena cefálica que es donde uno canula y los caballos los perros los gatos los dinosaurios todo igual de hecho la cefálica viene subiendo miren, miren la bolcha está el caminito ojo miren, miren camina miren subiendo sigue el caminito llega al triángulo y se une con la con la yugular ¿se entiende lo que es? y ahí penetra el torre esa imagen esa es exactamente esa esa es la cefálica que viene abajo ¿se dan cuenta? ¿estamos claros? ¿sí o no? por eso estimados contertulios que cuando un animal sufre un golpe o un corte a esa altura me urjo ¿por qué me urjo? porque si se corta acá yo sé que se va a estar cortando la yugularia y la cefálica o sea el animal se me puede ir en sangre ¿queda claro sí o no? y si no hago algo rápido bueno se va a morir igual obviamente para que ustedes entiendan los pectorales igual tienen fascia a eso se refiere eso pero acá quiero que vean lo siguiente todos atentos al lupo hay dos pectorales para que ustedes me entiendan bien uno que está adelante y uno que está acá atrás así van para que ustedes me entiendan ¿cuál de los dos está más afuera? ¿ese o este? este aunque está para adelante y abajo y este para atrás y arriba ¿se entiende? este es superficial y este es profundo ¿estamos? pectoral superficial y pectoral ¿cuánto? miren cómo van para que después no anden parando el dedo ¿cachai? superficial ¿cómo van? atravesado y el profundo va así el pectoral superficial de hecho es este ¿sí o no? con esto atajan los caballos ¿te gusta o no? con eso atajan los caballos con los pectorales ¿cuánto? superficial y que se notan pero y no podéis ver los profundos porque de hecho el profundo está más atrás ¿o no? no se ve si ahí podéis ver ¿qué cosa? los superficial y de hecho si yo siguiera acá fíjense ahí están los pectorales ¿cachai? que de nuevo es el número y vienen del esternón ¿se acuerdan o no? ¿se acuerdan la quilla external y todo eso? y el manubrio y todo esa cuestión de ahí pero del esternón viene ahí está el pectoral fíjense el pectoral profundo superficial hace esto está dividido en dos partes que ojo uno dice anatómicamente pero tú lo abrí y se ve uno pero son cuántas partes dos el que está para adelante se llama porción descendente y el que está para atrás porción transversa el pectoral superficial tiene una descendente delante y una transversa de hecho para que ustedes me entiendan cuando yo miro el caballo ¿qué porcento de viento entonces? descendente y acá atrás sería la transversa descendente y transversa ¿estamos de acuerdo? que si ustedes miran este monito que puede que no tenga sentido ven la ecefálica ¿no? ven el changulito donde se lleve ¿se acuerdan que le hicieron? ahí está una porción ¿cachai? y ahí está la otra y si ustedes miraran bien se ve la fase donde lo une ¿sí o no? ¿se nota o no? pectoral descendente y pectoral ¿cuánto? transversa porque cuando vaya después de hoy llegó esto al subclavio cuando vaya el pectoral profundo o ascendente ¿se dan cuánto o no? ahí está ¿se acuerdan que le dije que queda por dentro despierta flaco el chachazo va despierta esto va ¿sí o no? el pectoral profundo ese ¿dónde tienen el tramo ustedes? o vas a entender y como lo ven creen que es superficial no sé si me entiendan lo que ven ¿dónde está en el fondo? ahí está ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? a esta altura ahí tú podías acceder al pectoral ¿estamos claros? oye generalmente lo que se inflama son los pectorales el pectoral superficial por las dos porciones eso es más mal de pecho ¿está claro? ¿qué cosa? ah y tenemos otro músculo que se llama subclavio que lo que me interesa es el subclavio como dice ahí va de la escápula y llega al esternón digamos del borde anterior de la escápula y llega al esternón es una porquería músculo pero igual se abre ¿se entiende lo que ve o no? lo que pasa es que los carnívoros no tienen subclavio los carnívoros ¿se entiende lo que ve o no? sí ahora fíjense aquí más claro echarle agua ¿qué pectoral es este? descendente superficial descendente y trans y se ve la línea el profundo ¿lo puedo ver o no? no porque estaba atrás y ahí se forma el triángulo 1 pectoral superficial el pectoral cefálico el esterno cefálico y ahí el triángulo y ahí viene la cefálica y la yugula viene de arriba ¿se entiende? y por ahí entra la cavidad toráxica quizás en los perros en toda la especie si ustedes miraran bien la imagen a ver o no el tensor carporodial y ahí viene la cefálica que es donde uno canula medial al extensor carporodial ¿estamos de acuerdo? ¿si o no? ya he hecho ¿estamos? esto es lo mismo fíjense miren ¿qué músculo son esos? rápido ¿qué músculo haría ser ese? el cerrato el cerrato de porción se va a cerrato porque tiene dientes ¿y cuál debería ser ese? ¿cuál? espleno bien flaco ¿ese? ¿ese? esterno tiene yugido surco yugular pectoral descendente por el coro al chamblerso y el profundo está por allá ¿si o no? ya armaste el caballo lo tenéis listo porque la cabeza ya la vimos ¿si o no? ok aquí me guatiera porque los abdominales no son dos externos uno interno me pegué el ¿pero cuáles son los músculos abdominales? esto miren para acá por favor los abdominales servían para qué hacer caca defecación hacer pichí micción pared que protege el abdomen contiene órganos y tiene que ver con el parto ¿no? obviamente despierta flaca vayas a tomar tu café el chachazo va a volar ¿estamos? porque esto no te lo van a pasar así esas son las funciones de los pectorales y secundariamente la respiración tú respiras en un 80% o 90% tórax y terminás en un 10% con abdomen no al revés cuando ves al revés tenés un problema respiratorio o cardíaco ¿se entienden lo que yo no? ya me ha tocado el caballo que te lo miráis esos aprendan aprendan a hacer algo muy obvio miren un caballo como respira ustedes no lo hacen ¿me entienden lo que yo no? o miren un perro para que aprendan lo que es normal cuando uno sabe eso ve un caballo lo mira y sabe que está respirando mal ¿cachai lo que yo no? porque está respirando con el abdomen cambió la posición puede ser leve pero entonces se des cuenta ¿queda claro? esa es la otra función ¿cuántos son? son cuatro ¿quiénes cierran lateralmente el abdomen? voy a ir por capas el músculo más externo ¿se entiende? voy a ir de afuera hacia adentro es uno que se me obliga abdominal ¿cuánto? externo no voy a echar las inserciones no me interesa todo esto para acá después fíjense las fibras van de arriba a abajo y de adelante hacia atrás ¿sí o no? van así después tenemos otro que va por dentro ese que va de arriba a abajo la fibra pero de atrás para adelante ¿sí o no? que es el oblico abdominal ¿cuánto? interno y finalmente el más interno ¿se entiende? que las fibras van transversas ¿sí o no? por eso se llama transverso abdominal esos cierran lateralmente el abdomen porque quien lo cierra ventralmente es este uno que nace del pecten pubis ¿se acuerdan? no te lo hinchamos tanto en el pecten y que va hacia tórax que se llama recto abdominal porque cuando llega a tórax se llama recto toráxico porque llega al esternón ahí se llega incluso este el recto abdominal tiene los tendones en medio lo han cachado ¿no? el cachado lo que hacen ahí salen caluguitas eso no uno pero Dios da y aquí y este recto abdominal o recto toráxico que es el que cierra ventralmente y acuérdense que todas las fases convergen y se unen en la lineal ¿sí o no? sí eso te lo puedo preguntar nace el tendón prepúdico en donde está en el pecten pubis y ese tendón el que contiene y sostiene el recto abdominal se corta ese tendón y la guata ¡paf! se cae inmediato lo pueden buscar para quedar las mejores características es como que tenéis un hilo acá lo cortáis y ¿qué hace el hilo? cae el drama es que cae con toda la masa abdominal ¿se entiende lo que oye? y así que así la guata casi arrastrándola ahí matadero no pierdan su tiempo ¿estamos claros? y ahí está el tendón prepúdico y ahí me hacen los rectos abdominales ¿se entiende el esquema? ¿sí o no? es lo mismo lo mismo lo mismo y esto es un chivito antes de proceder ahí está el único domino externo que se cortó ¿se entiende lo que oye? en la fibra el interno que se cortó también vamos a echar el transverso y acá abajo el recto abdomen ¿estamos? y obviamente acá que no se ve bien pero aquí estaría la línea alta ¿qué aclaración? y esto te lo tenéis que saber en memoria porque acá hay diferencias yo hablé del recto cefálico el externo cefálico ¿se acuerdan? esto es pregunta probablemente lo tenéis que saber primero voy a hacer una aclaración del recto cefálico ¿tiene clavícula los perros los gatos los caballos? ¿tiene o no? no así que ¿a cuál chanchazo? ¿dónde la? no ¿el que tiene clavícula ¿quién era? ¿quién? ¿bata? ¿quién? no yo se lo dije el año pasado ¿quién tiene clavícula? no el gato el gato tiene clavícula ósea no articulado pero tiene clavícula ósea queda claro un chiquillo señor el único los felinos tienen pero aquí pasa un cuento todos mirenme porque se lo estoy explicando para que para donde para un gol dejo los bovinos los caballos no tienen clavícula no tienen queda claro un chiquillo ¿no? pero pasa esto todos miren el brachiocefálico ¿se entiende lo que estoy hablando? los músculos usted ha comido y usted ¿no? el músculo un pedazo de carne pero el brachiocefálico con un tremendo pedazo de carne tiene una zona dura no dura pero es fibrosa resistente ¿se entiende lo que digo? que la vaca sauria o el caballosauro fue clavícula pero aquí no hay esa zona blancuzca resistente que estigió es fibrosa en el fondo ¿cacháis? sería un estigio pero no es clavícula por eso dijeron ¿sabéis qué? el brachiocefálico tiene porciones miren para acá el brachiocefálico nace del húmero ¿se acuerdan que le dije? despierta del húmero por eso no es esta porción se llama cléido brachial cléido sería clavícula no sé si me entienden aunque no tiene ¿me cachan lo que veo? el vestigio entonces va a decir antiguamente ahí había una clavícula por eso se llama cléido brachial la porción ¿se entiende lo que veo? ahora hacer una agotación obvia todos los brachiocefálicos nacen del brazo por lo tanto todos tienen que tener la cléido brachial ¿o no? orvio para que no ocupen ramos ¿ah? pero si uno mira acá por favor todo atento el esterno cefálico perdón ¿el brachiocefálico dónde está? el brachiocefálico tiene en los caballos fíjense ¿los caballos cuántas porciones? dos una ya la sabía pero la otra ¿cuál es? la cléido masto ahora me entendís ¿por qué? yo lo eché tanto que la porción mastoía estaba detrás del mato acústico externo ¿sí o no? porque ahí llega el brachiocefálico los caballos y por eso esa porción ¿cómo se llama? cléido mastoía de la clavícula comilla ¿se entiende lo que veo? ¿qué pasa en los vacunos? ¿quiere tener el cléido brachial? orbeo, orbeo dijo el guaso ¿pero qué otras poluciones tiene? la cléido occipital ¿se entiende por qué occipital o no? ¿y cuál es la otra? la cléido mastoía o sea ¿cuántas partes tiene? dos o sea tres bien el cléido brachial es clásico tres ¿y la otra ¿cuántas partes? dos pero se entiende que la diferencia ¿se entiende por qué occipital o no? y mastoía dos y fíjense había que ser una cinta pero aquí ¿cuántas cintas se dividen? dos ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? ¿sí o no? sí gracias después nos falta el otro el esterno cefálico ¿se acuerdan que hablamos que era importante porque era parte del surco yugu el esterno cefálico ¿dónde está? ¿lo ven o no? va al esternón del manubrio ¿se acuerdan? y fíjense que va la mandíbula al ángulo ¿saben cuánto? un poquito más atrás por eso se llama esterno mandíbula el esterno cefálico en los caballos también le dicen esterno mandibular en clara ilusión que va del esternón claro pero el esterno cefálico porque la mandíbula es cabeza ¿se entiende lo bueno? ¿qué pasa con el esterno cefálico de estos animales? fíjense la mínima la esterno mandibular ¿y qué es esto otra? la esterno masto idia ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? o sea ¿cuántas porciones tiene aquí? dos ¿cachai que el vacuno siempre que sea el chancho siempre tiene dos dos más ¿cachai? ¿te lo tenéis que saber? sí sí y esto es importante súper importante ¿estamos? ahora miren para acá ¿qué pasa aquí? esta es miología que la vamos a ver después ¿estamos de acuerdo? del mismo anterior y posterior que después le voy a hacer la analogía puse en la presentación toda la imagen posible de anterior y posterior de caballo que lo voy a explicar después ¿estamos claros? ¿se entiende ese animalito? ¿no? miren para acá a ver si son son pichos ¿qué músculo es ese? ¿qué porción? ¿cervical? ¿esa? ¿qué músculo es ese? cerrado ¿qué cerrado? ventral cervical ventral cervical ¿ese? 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 cerrado ¿corsal cuánto? ¿craniel o caudal? caudal porque los cráneales están tapados por el cerrado perdón por el dorsal derecho ¿qué músculo es eso de allá? polígol domina externo ¿y eso qué intercostales son? los externo bien claro ¿qué músculo es este? claro ¿externo? exactamente ¿por qué acá? ¿que está aquí a la oreja? ¿está donde es la oreja? se vea ¿y qué músculo es este? este es el cefálico ¿sí o no? ahí está el surco yugu ¿qué pectoral es? el profundo el que se ve atrás o va a ser el dente ¿es el potito? no lo voy a ver después vamos al potón después de mostrar esto esto antes de mostrar biología de posterior quiero que vean esto por algo súper importante a ver cabrón voy a explicarlo lo más peorita posible pero quiero que vean y después vamos a ver biología de bovino que es lo mismo al final miren los caballos siempre hay un mito que los caballos duermen parados ¿han escuchado eso o no? eso es mentira porque también duermen echados igual que los perros se echan y juegan y se dan vuelta lo pasan después pero los caballos pueden estar parados durmiendo y no hice hocico eso omítanlo ¿y por qué no se da hocico el caballo? porque tú quédate parado y quédate durmiendo y te hayan dos hijos es porque los caballos tienen un sistema que se llama recíproco o de sustentación que lo vamos a ver después se voy a tratar de explicar en dos cosas súper piolas pero quiero que me vean primero ¿ya? para que yo creo que el concepto lo tengan es más complejo que esto yo aquí tenemos un músculo esto es mi propósito puede ser anterior pero para que me entiendan acá tenemos un músculo y acá tenemos una cosa que se llama peroneoterto un músculo dos cosas fíjense esta es la fosa supracondilar ¿se acuerdan o no? que lo vamos a ver después esa es la tu velocidad calcane y esto sigue para abajo y esto está acá estas dos cuestiones fíjense que uno agarra el feno por atrás y otro lo agarra por delante ¿se dan cuenta así o no? fíjense que los dos tienen la misma tensión me explico si yo corto el de atrás ¿para dónde se entiende a ir esto? hacia adelante si yo corto el de adelante ¿se entiende a ir hacia? porque están recíprocamente haciendo la misma función no sé si me entienden a lo que voy y si están esos dos en equilibrio literalmente esa articulación siempre va a estar así ¿me entienden a lo que voy o no? es decir eso lo mantiene parado ¿me cachan a lo que voy o no? porque están recíprocamente en equilibrio ¿me entienden a lo que voy o no? esto también se llama esto lo voy a ver después así aparato de suspensión del equino el caballo usa el aparato de suspensión del miembro doláxico o miembro posterior ahorita lo mismo esto voy a mostrar para soportar el peso de la parte anterior de su cuerpo utilizando una mínima cantidad de actividad muscular no es bueno la uso una mínima el aparato de suspensión previene la sativa de los músculos del miembro anterior reduciendo la cantidad de energía de esa área para mantener el estado del miembro o sea lo que te estoy diciendo lo mismo que te dije ¿cachai lo que voy o no? y ahí transfiere el peso corporal a los músculos del miembro toráxico a estructuras que no se cansan ¿se acuerdan de que la mochada hace rato o no? ahí transfiere el peso las tensiones están ahí ¿se entiende lo que voy o no? no nosotros nosotros transferimos los músculos porque eso te cansas ¿me cachan? y no te fatigas y eso es después leí tú toda esta cuestión ¿cachai? y se dan cuenta que todos estos músculos esos tendores están en equilibrio están recíprocamente equilibriados eso es lo que se llama el aparato de suspensión del caballo tanto anterior como en miembro o en cuanto posterior y eso lo tenéis que tener es más complejo que esto insisto pero eso permite al caballo que esté parado por eso es tan importante en los caballos la integridad estructural del tendone y ligamento especialmente los tendones y los músculos porque eso son parte del aparato de suspensión ¿me entienden? animales con ese tipo de problemas el aparato de suspensión se va al hoyo y el animal sufre mucho porque confiere energía que no deberían estar el bovino van a ver que es súper corto cabrón porque ya lo pasé todo no sé si me cacháis los abdominales son lo mismo ahí está el guacho pero así al ojo que se nota al menos surco yugula ¿verdad que se fale? este es lo cefaleo porque es exactamente lo mismo los abdominales ahí debe estar el zorrato aquí debe estar el chapecio el romboide el esplenio o sea exactamente ¿por qué? porque el esquema es el mismo y si tú miraras ahí acá es esto blanco cefálico pero tenía dos porciones claro si tenía la occipital y la mastodía ¿se entiende lo que es? por eso tú ves cómo se divide el otro era más delgado porque tenía en cuenta una pero ahí está el esteno cefálico ahí está el surco yugular ¿qué pectoral es ese? o ascendente o ascendente porque yo te voy a dar vuelta te puedo dar vuelta o grigotominal externo ahí se ve el interno ¿no? recto abdominal el transverso está más ancho el dorsal ancho los trapecios o sea nos empezamos a a repetir lo mismo la diferencia es acá en la cabeza nuevamente la osteología de la cabeza acuérdense que hay cresta facial pero que es más baja pero además tiene tuberosidad facial ¿de acuerdo? los vacunos llegamos acá y acá me voy a detener un poquito porque es necesario para hacer las diferencias obvias tiene el maceter tiene el temporal la diferencia es que el temporal está en la fosa temporal que es cóncava ¿sí o no? ¿se acuerdan o no? tiene abajo los milohioídos tiene los tíricoídos toda esa cuestión lo mismo ¿qué va a ver? ¿tiene orbiculares? sí ¿tiene los psicomáticos? sí ¿tiene depresor de la inferior? sí ¿tiene bucinador? sí ¿tiene un malar? mucho más grande pero lo tiene y tiene la misma función que cuando se contra sí, exactamente lo mismo más grande todo lo que queráis y acá en donde acá hay una diferencia primero que el helador nasolabial es mucho más grande porque si esto fuera caballo era una cinta que nacía atrás de los nasales y se abría ¿cierto? literalmente este barrio largo de todos los nasales ya es más grande pero aún así se divide ¿sí o no? helador naso labial ¿se acuerdan que el helado también? siendo esto muchísimo más grande igual se divide en dos ramas porque tiene que ir en dos ramas a la nariz y al labio naso labial igual pero no con la misma connotación que lo voy a hacer en el cuento ahora si ustedes miran fíjense ven dos, tres y cuatro ¿sí o no? las dos elevador del labio superior igual que el caballo pero el caballo es una diferencia el caballo está bien arriba está bien a los lados y además los vacunos los heladores llegan así llegan cepa ¿se acuerdan que el otro hay un y llegaba acá? pero tienen pero son separados el tres canino del atador lateral del as lo mismo no tan grande eso sí porque el otro ¿te acordás? es que era descarado viejo ¿no? claro porque esto no están haciendo no es que no corran pero nunca van a correr como un caballo porque ellos basan es cosa que me dio un búfalo la defensa en el peso en cargar ¿se entiende? en el peso pero el cuatro que no tiene el caballo es el depresor del labio inferior o sea los vacunos son allí los caballos no porque los caballos solo tienen depresor del labio ¿cuánto? inferior los vacunos no tienen depresor del labio superior y depresor del labio inferior ¿queda claro los chiquillos sí o no? tiene ambos y los perros no tienen ningún depresor ni el labio superior ni el labio inferior porque los carnívoros en general no tienen depresor de los labios porque los carnívoros tienen dos particularidades los bucinadores son muy chicos ¿se acuerdan de esto? porque están las comisionas muy atrás y los labios son muy sueltos porque ¿qué quiere hacer el carnívoro caballo? claro pero agarrar el bicho abrir el hocico lo más que puede hacer esto si tuviera depresor estarían tensos estos labios no podrían y si la comisión o cartuchito ¿se entiende? no la atleta es diferente por eso no tienen depresores ¿se entiende lo que? por eso los labios y los carnívoros son más sueltos es cosa que me dio un perro y yo lo que los jodos ¿sí o no? ¿qué hago? y luego otro que puede decir si es por dar una diferencia que tiene un tremendo músculo frontal ¿te acuerdas que no hablé del frontal de zapatos? pero no es que la vaca tenga así robándola en el mes no, no, no pero tiene uno grande y digo tremendo porque se acuerdan cómo eran los frontales ¿no? inmenso ¿te acuerdan que los chiquititos? aquí nadie cree que está en línea porque de hecho es una fosa temporal y un músculo temporal están ahí pero es una cinta el proceso de cronólogo y la ventíbula han hecho el nuevo ¿estamos? miren acá este miren que mano más sexy ¿han visto algo más sexy? sin comentarios lamentablemente se ve horrible voy a hablar aquí macete psicomático y ahí dice uno, dos, tres elevador canino depresor del labio uno, dos, tres ¿sí o no? aquí se ve el malar y esto que hay aquí oscuro ¿lo ven o no? eso era una sola vía que se cortó ¿se entiende por qué se cortó? ¿no? para poder cortar esto que están abajo hay exactamente lo mismo si ustedes miran ahí queda claro ¿sí o no? uno, dos, tres y esto con la imagen al lado de la cabeza que lo pueden ver de arriba los orbiculares abajo es lo mismo ¿sí o no? ¿estamos? y esto ya lo conocen de hecho ya se manejan cototudamente lo que nunca dije y que voy a decir ahora y espero que me entiendan ¿ven el número ocho? el número ocho es un músculo que se llama homotransversario no se manejen por el nombre pero tenéis que saber te lo que te voy a preguntar para allá voy bien chica ya te estoy empezando a creer a pensar que estás aquí a dormir el homotransversario sale si tuviera acromio el acromio ¿se lo ve el acromio? ¿no? la vaca los perros los gatos menos caballo menos caballo que no tiene acromio el homotransversario quiero que lo miren hace lo siguiente sale del acromio o sea la parte distal de la espina escapular es lo mismo ¿no? y va ¿se acuerdan? el atlas ¿sí o no? el atlas parte de acá fíjense y se dirige hacia acá ¿se entiende lo bueno? sí es decir que cuando se contrae el homotransversario es las mismas de esto ¿se entiende el abuelo? lo hace para comerse la mosca este para comer, claro para comerse la mosca como es los gatos también pero eso ¿se entiende la finalidad? lo que pasa es que no lo ves bien porque ¿bajo qué músculo pasa? mayoritariamente míralo pasa bajo el brazo gecefálico y le digo una cosa en disección cuesta porque en disección las facias están pegadas entonces tu mirada el brazo gecefálico se alcanza a ver y tenéis que levantar y cortar muy de a poquito porque en términos prácticos están pegados ¿se entiende lo bueno? pero pasa bajo el brazo gecefálico y llega ¿llega dónde entonces? a la ala del atlas ahí es lo mismo ahí están los cerratos ¿sí o no? ahí está el romboide ¿lo bueno o no? y ahí estaría el es pleno exactamente los cerratos ¿sí o no? aquí me fui en la ola fui en la ola pero claramente aquí están los trapecios ¿sí o no? ¿cuál es ese? ¿cuál es ese? ¿ese? 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 ¿ese con el no? ¿cuál es ese? ¿le dejé tirado? ahí en la primera ¡bam! a ver vamos para atrás a ver cuál que es en qué ¿no? el homo transversal es el homo transversal porque de hecho miren lo que yo cuateo miren cabrón la moraleja del cuento cuando ustedes estudien no solamente miren observen ¿qué hago yo? o ¿qué hacía yo? y lo hago hasta el día de hoy ¿eh? cuando veo cosas yo busco puntos de referencia no sé si me entendía lo que hoy y siempre en las clases les he enseñado puntos de referencia para rayos ¿cuál es mi punto de referencia más obvio? puede ser la espina escapular pero también trapecio porque si tú mirás delante de la porción cervical del trapecio está nuestro transversal o si querís entre el trapecio y el broncefálico ¿sí o no? obviamente no puede ser este trapecio ¿entiendes? miren si es verdad lo que dije el trapecio y el broncefálico es el otro transversal lo que pasa que esto sacáis el otro transversal y te tiráis tremendo asado ¿se entiende lo bueno? es un inmenso ¿qué músculo es? ¿qué ancho? ahí sí que te compro dorsal ancho nada de ancho ahí está cortado eso ahí están los cerratos dorsales cráneo gaudal ¿sí o no? se ve el clarito aquí de nuevo este guacho como que nos está mirando ¿sí o no? ¿qué onda? dice el humo transversal bracocefálico estenocefálico y ahí se ve poco pero estaría el surco yugú ahí la misma cuestión ¿sí o no? y aquí se ve de frente bracocefálico estenocefálico estenoetino yovidio y el estenoetino yovidio que está de ventrala tráquea ahora en los caballos por ejemplo miren lo importante que yo sé que aquí está la laringe ¿sí o no? cuando tú vas a ver una laringe de caballo por un síndrome del caballo roncador que se llama tú que así lo odio y se los pasé tú sabés que aquí está la laringe ¿sí o no? abre esa zona ojalá el caballo no esté siado es una garla grande abre esa zona y te vas a ir mirando qué cosa la yugú claro tú sabés que está el esteno y el microcefálico se ve en la fase se para la fase moviliza esto por el lado y ahí tenés acceso a la laringe por el lado que tú querés entrar generalmente a la izquierda porque ahí la paraliza y fíjate que una cosa que parece muy trivial es muy fácil cuando tú sabes abre la piel ahora si no cachas esos músculos que soy ciego o que viniste a la sala apuro a perder el tiempo porque se ven clarísimos lo único que tenés que tener cuidado es no pillarte las ramas ¿se acuerdan de arriba o no? de la lengua facial y la partida que forman la yugular externa pero se ven por eso tú vas separando piel y vas en el plano en el chándalo ¿queda claro el chiquillo? ¿sí o no? eso es quirúrgico y eso es lo que uno hace cuando entra al atraque en los caballos y en los humanos también viejos también y de hecho ya acabáis de ver el ingreso cuando asiste el quito de vida ¿sí o no? piel externa tiene llovida separáis y entraste la atraquea directamente sin lesionar ningún vaso sanguíneo ¿queda claro? y ningún nervio no? 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 no?